No va a volver a un hogar, obviamente, en el cual se desconfía de ella. ¿No podría convencerla? Si usted convence a Francesca de que Amanda es intachable, yo capaz que puedo hacer algo. ¿Aperigua algo sobre Amanda? ¿Sabe algo? ¿Sabe o no sabe? Las referencias de Amanda son impecables. ¿Viste el video? Yo lo llevé a la productora, pero me equivoqué. ¿Me decís que fuiste a la productora y no pudiste recuperar nuestro DVD? No, claro, no. Un DVD en el que estamos nosotros. Ciro, ya sabe que tú no eres su padre. Ya no hay secretos con lo que puedas extorsionarme. ¿Qué historia la tuya, Lito? Enterarte a tu edad que tenés un hijo que no conocías es increíble. ¿Lo qué? ¿Vos tenés otro hijo? ¿Me podés contestar, papá? ¿Cómo es eso que tenés otro hijo? ¿Qué es eso? Julio, dejanos solos. Sentate, Juanjo. ¿Es verdad, papá? Sí, es verdad. Es verdad, Juanjo. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? Es de Susana, te llamó a España, quedó embarazada. No. La estuvo ahora. No. No es de Susana. Este chico no es tan chico. Es mayor. No, pará, papá. ¿Cómo es mayor? No me cierra. No me da los números, papá. Y si es mayor, no es de Susana. Mirá, Juanjo. Yo tampoco lo sabía, ¿sabés? Me enteré hace unos días. De verdad. Bueno, papá, no sé, perdoná mi desconcierto, pero la verdad que no... No me cierra todo esto. No me entra en la cabeza que... Que vos tengas otro hijo, papá. Sí. Y es tu hermano. No, papá. Mi hermano no. Yo tengo una hermana sola y... Y Rosario. Yo a este pibe no lo conozco, no tengo la menor idea de quién es. Y... Lo conozco, papá. Tu hermano es Ciro. Y él no lo sabe, ¿sabés? Y Rosario tampoco lo sabe. Yo no quería que vos te enteraras de esta forma, de esta manera, pero... Pero me enteré, ¿no? Qué pena, qué lástima, ¿no? Y el amor todo se empezará. Y el amor todo se empezará. Libre, libre, libera. Qué desastre se tú te va. Esplota, 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 esplota mi corazón. Ah, va, va, va. Esplota todo mi corazón, mi cuerpo. Pronto? Y fratello, ¿cómo vas? Eh? ¿Eh? ¿Qué le pasa, Gio? ¿Pero por qué me insulta? ¿Quién se lo dijo? Ah, no sabía, fratello, no. ¿Cómo que Ciro se enteró? Bueno, no se preocupe, Giovanni. Yo me voy a encargar que el bambino venga a la casa. Además, nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Lo más importante es que estábamos preparados. Estamos muy preparados. No se olvide que a Ciro lo tenemos agarrado con su contrato. ¿Eh? Sí, 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 sí. No, quédese tranquilo que nadie más se va a enterar. No, 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 no. Escúcheme, Giovanni. Yo voy a averiguar. Sí, quién infiltró la información. ¿Cómo se infiltró la información? Y cuando me entere, van a rodar cabeza. ¿Me comprende? Bueno, nos vemos. Bueno, bueno, fratello. ¡Alessandra! ¡Alessandra! ¿Dónde está, Alessandra? ¿Me está escuchando, Alessandra? ¿Alessandra? ¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde está esta mujer? ¿Alessandra? Pero no está aquí. ¿Dónde está la mujer esta? ¿Alessandra? Déjame gritar, desquiciada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? No te hagas la moquita muerta. ¿Por qué le dijiste a Giovanni lo que le pasó a Ciro? Ah, es eso. Ah, es eso. Yo te di instrucciones para que tú no hablaras. No estaba de acuerdo con las instrucciones. Qué problema, ¿no? Ah, no estaba de acuerdo. No vale que esté de acuerdo. Porque si no, olvidate de romper el contrato. Ese contrato prematrimonial, como dice la palabra, lo tengo con mi marido, no contigo. Y si no me equivoco, le estás ocultando cosas a Giovanni. Entonces, no entiendo. ¿Quién de las dos es la desleal? Ay, por favor. Yo lo estoy cuidando. No me parece. Mire una cosa. No juegue conmigo, Alessandra. Te lo advierto. No te tengo miedo, Francesca. Ya no tengo nada que perder. Toqué fondo. Y créeme que no hay nada peor para ti que tener una enemiga que no tenga nada que perder. Ojalá que tu hermano no se entere que le ocultas cosas. En definitiva, creo que no soy la única que no cumple con lo pactado. No, no sé lo que está diciendo. No entiendo. No entiendo. No, no entiendo. Giovanni te pidió que no le dieras respuesta a Sosa. Y por lo que veo, tienes hasta la canción con la que vas a entrar en la iglesia. Explota, explótame. Explota, explota mi... Muy romántica. No, 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 no. ¿Seis de la mañana? ¿Qué haces despierto? Nada, Julio. No pude pegar un ojo en toda la noche. En todo lo que pasó con Juanjo, ¿qué querés que haga? ¿Hablaron? Sí, sí, hablamos. Lo tuve que contar, ¿no? Sí, sí, contarte todo. Obviamente. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó? Casi que me dejó hablando solo. Se fue y andás a ver lo que le está pasando por la cabeza ahora. No es para menos, hermano. La forma en que se lo dijiste, no tenés paz. Ah, yo se lo dije. Bueno, pero bueno, está. Ahora, lo único que me falta es que se entere Rosarito y... No, no. No quiero que se entere más nadie, Julio. Si seguimos así, se va a enterar Ciro también. Tardo o temprano se tiene que enterar. Sí, pero no por mí, ni tampoco por vos. Que se entere por Alejandra, que se entere por la madre. Yo no pienso pasar por encima de ella en este caso, ¿sí? Que se haga cargo. Fue ella la que... Bueno, que se haga cargo. Está bien. Está bien, está bien. Lo que hay que hacer ahora es tratar de que el botija hable con la madre y que ella encauce el tema, ¿no? Porque mientras tanto el garrón te lo está morfando vos. Sí, como siempre. Justamente eso es lo que tengo que lograr. Es la única forma que a Alejandra le tenga que decir la verdad y ya está, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos pensabas volver a lo de Francesca? No, no, no. No, con Periclo nos vamos al carnaval de Río a ensayar con Mangueira. Claro que sí. ¿Qué hago te parece? Que obvio. Voy a cumplir con mi misión, querido. Julio, te pregunto porque... Yo no sé si es necesario que vuelvas a esa casa. Digo, en definitiva, los problemas de los papeles de Alejandra lo está solucionando ella. Nosotros no tenemos más nada que ver. Que se arregle. No, 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 no. De ninguna manera. Ahora más que nunca, nuestro clan tiene que tener a un representante en esa casa. Imaginate. Es que Arethi tiene algo reservado para Ciro y yo tengo que estar presente para prevenirlo de todo. Tienes razón. No lo había pensado de esa forma. Sí, es obvio. Cada vez que me aparto de bola, Neurona no te hace sinapsia vos. Es así. Además, no me olvido del problema del club. No, no me vas a acordar del club. Por favor, te pido. Quédate tranquilo. Anda. Mientras yo esté, esos mafiosos al olímpico no lo van a tocar. Ahora permitime que desayuno, me pinto y arde Troya. ¿Te entendés para mucho con esto, Washington? Es por la ciencia, Robaina. Quédate tranquilo, ¿eh? Pero no... Escuchame, estoy tratando de establecer si existe alguna relación entre la cabeza del ser humano y su inteligencia. Por lo que veo, venís mal, Robaina, ¿eh? Por favor, Washington. Me parece que me estás ofendiendo, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Ofenderte. Es muy poco inteligente de tu parte. 62 centímetros. ¿Viste? Yo te dije que era cabezón. Ah, está perfecto. 22 centímetros. Muy bien. Me siento bien, Robaina. ¿Por qué? Ah, anoche. Anoche tuve una pesadilla horripilante. No me digas. ¿No pudiste dormir bien? Peor. Estaba despierto. Salí a cenar con la Tana. Fueron las tres horas más largas de mi vida. Y, 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 decime, ¿pudiste sacarle algo de información? Ni una palabra. La tuve que soportar hablando toda la noche de la boda, del menú, del vestido, de la música. 16 tarantelas, metadariola, Tana. Tranquilo, Washington. Yo he aprendido en la vida que todo sacrificio al final del camino tiene su recompensa. Gracias, Robaina. Gracias. Tus palabras son toscas como siempre, pero alentadoras. Al fin. ¿Crocio? 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 Hola, Julio. Digo, Amanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Mejor que vos estoy. ¿Y mi hijo? ¿Cómo estás? Mucho mejor que vos. Ay, cuánto me alegro. Ay, pero vos, pero, ¿qué te está pasando? Yo no lo puedo entender. Decime, Francesca, ¿estás durmiendo? Sí, seguramente se levanta tarde porque anoche salió con Sosa. Ah, con Sosa. Ay, ¿qué es todo esto? Por favor. Yo no puedo comer porque me encanta el... ¿Crocio? ¿Crocio? ¿Ves? ¿Crocio? Venga. Ah, o tú lo dices por esto. Ah, no, bueno, es que esto... Lo que pasa es que no me dio tiempo de recogerlo anoche todos estos paquetes que están aquí. Ay, Alejandra, Alejandra, vos estás mal, ¿no? Estás mal. Decime, ¿hace cuánto que no salís? Bueno, pero yo estoy haciendo mi duelo como puedo. No, 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 pero no es cuestión de hacer un duelo y echarte a pagar. Julio, te lo manda. No ves que se me vino el mundo encima. ¿No te das cuenta de eso? Estoy haciendo lo que puedo y como puedo. ¿Qué quieres que te diga? Tampoco estoy ahora para un ser mom. Bueno, bueno, te entiendo, respeto tu derecho, pero vos no podés seguir así. Tenemos que hacer algo al respecto. Dame para acá. Dame. Bueno, toma. Siente el crotch. Siente el crotch para que no te deprima. Pónsime, ¿cómo te fue a vos con el ovelito? Ah, estuve por el club ayer. Entre el hito y Julio no me dieron ni esto de información. Nada. ¿No pudiste averiguar nada solo sobre Ciro? No, no. Necesito saber por qué se fue de la casa de Giovanni, ¿entendés? Washington, ahí vos sabés que a mí me da toda la sensación de que vos tenés razón. Ciro, ese chiquilín no es hijo de Giovanni. Rubaina, siempre tengo razón. ¿Correcto? Sí. Pero necesito confirmar esa información ¿vos sos consciente de lo que significa esa información en nuestras manos? Claro, claro. ¿Entendés o no entendés? No. ¿Entendés? Entra acá. Te voy a explicar cómo la jugás. ¿Qué te decís esto? Mirame cuando te hablo. Mirame cuando te hablo, Rubaina, te lo dije. Giovanni, Ciro, Alejandra, Triángulo, correcto, la mafia acá, acá está la mafia. El Giovanni tiene que captar a los nerviosos y mostrar que tienen una familia perfecta. ¿Me seguís o no me seguís? Mirame cuando te hablo, Rubaina, mirame cuando te hablo. Si los tanos se dan cuenta que la familia es una farsa, ¿sabés qué pasa? Caput, Caput. ¿Entonces con esa información yo sabés qué hago? Tengo a Giovanni. ¿Dónde? Comiendo de mi mano. Tráemela. De tres, de tres, de tres, de tres. Está bien, guasito, pero solamente te tengo que pedir algo. Yo, para confirmarte la información, no puedo ponerme otra vez a ser guardia día y noche en la casa delito. Los vecinos no me aguantan. Me tienen acá los vecinos y además tienen perros entrenados, ¿no sabés? Tranquilo, Rubaina, no te preocupes por tu integridad física. A vos te voy a mandar al club que es tu lugar de trabajo. Y a la casa de los González voy a poner un nuevo informante. ¿Un nuevo inform... ¿Quién es? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Es un desastre! Yo no sigo para esto, no tengo práctica. Ay, pero por favor. Pero yo te voy a preguntar algo. ¿Qué es esto? Un pelícano. Esto es nada, esto es un mamarracho, estos son papeles arrugados. Pero de todas maneras debo decirte que vos no tenés que hacer pelícano, Somarcito. Vos tenés que hacer hurracas. No, no era hurracas, no. Vos tenés que hacer grillos, no, no son paj... Vos tenés que hacer grullas, grullas, eso, eso. Sí, grullas, grullas. Y la origami es como andar en bicicleta, nunca más te olvidás. Además, vas a tener tu taller de magia. Lindo taller para niños. Soy un profesional de la magia. Profesional de la magia. ¡Alito! ¡Qué suerte, qué suerte que viniste! Por favor, por favor. Tengo una moción que presentar. Bueno. Los talleres tienen que ser regidos por una comisión, los talleres para jubilados, porque esto ahora sí es una dictadura. No, sí, está bien, Don Omar, el tema es que solamente con los talleres no vamos a cubrir el presupuesto del club, ¿no? Hay que pensar en otra cosa. Tenemos que generar de alguna u otra forma. Los talleres funcionan tan barba, eso sí, pero, en fin. Está muy bien, está muy bien, pero dígame una cosa, usted, que a veces piensa, claro, ¿se le ocurrió algo, una cosa? Yo ya sé por dónde viene, ya entendí su ironía, pero sí, justamente pensé, el club puede funcionar como un boliche, entonces de esta forma lo tenemos con los talleres y con el boliche lo vamos a tener funcionando más horas que el habitual, ¿entiende? Aunque haya venido de usted, sabe que me gusta la idea, ¡Me gusta! Pero ahora pregunto, usted no puede hacerse cargo de esto. porque usted tiene la parte administrativa que... Sí, que también es un trabajo. Es muy, justamente, Julio tampoco puede porque no puedo contar con él, con el tema del otro trabajo no puedo contar con él. Y conmigo tampoco puede contar, porque yo tan tarde de la noche y con... para nada, pero yo te digo una cosa, y tampoco Juanjo y Rosario no pueden, porque Juanjo está hasta acá con la murga y cuidando a Cami y Rosario entre el trabajo y la facultad. Sí, sí, sí. Y ese muchachito, jovencito, flaquito, que anda por acá no se podrá ocupar. No sé cómo se llama. Sí. Y por primera vez en años, o Marcito tiene razón en algo. Mi querido Marcito, te amo más que nunca. Pero claro, ese chico quiere ser barman. y ahora que no está en la casa, esto sería un buen trabajito, ¿eh? ¿Qué haces vos acá? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Don Omar? Anda viendo, Don Omar. Anda viendo, Don Omar. Yo trabajo acá. ¿Te olvidaste, Lito? Van a tener que acostumbrarse a verme un poquitito más seguido por... ¡Ah! ¡Qué interesante! Un pelícano. ¡Ah! 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 ¡Chau pelícano! Permiso. ¡Amanda! ¡Polvió, Amanda! ¡Ay, qué felicitas me hacen! ¡Por favor, venga acá! ¡Dica la franella! ¡Sientese un poquito que convico! ¡Ay, qué contenta que estoy! ¡Soy tanto! ¡Uy yo debo disculparme ante usted, Amanda! ¡Angelo, por favor, ¡puedes entrar en el regalo de Amanda! ¡Regalo! ¡Sí! ¡Es una estupidad! ¡Ay, aquí está! ¡Mire! ¡Qué hermoso! ¿Le gusta? Sí, me gusta. La verdad es que yo no sé lo que es, pero me parece que Ángelo le acertó, ¿no? Es un skate motorizado. ¿Un skate motorizado? ¡Qué bueno! Me gusta. Me parece que le acertó. Muy buen gusto, Ángelo. ¿Le puede pedir algo? ¿No puede dejarla sola con Amanda? Sí, que lo disfrute, Amanda. Gracias. ¿Le gusta? ¡Muy está precioso! Es como una camita. Sí, sí, sí. Sí, una cunita. Ay, Amanda, la verdad que espero que usted no se haya enocado con todo esto de las investigaciones y deseo de todo corazón que sigamos siendo amigas como antes. Señora, señora, por favor, usted acaba de hacer algo que no todos los seres humanos saben hacer, que es reconocer un error. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es eso? Humildad. No, por favor. No, no me gusta esa palabra. No, no, no me gusta. No voy a ver. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pucha! Me piso el esquema de motorizado. ¡Por favor! Esta mujer está mal, ¿eh? No está mal. No mire cómo será que haces a mí. Me preocupa. Ay, qué horror. Ay, yo lo voy a probar. ¡Muy da! Considerando. ¿Qué te está pasando, Francesca? ¿Me presta la pistola? Me gusta, la verdad es que me gusta. A usted le gusta, eso no me gusta. Me gusta, no sé qué me gusta. ¡Ah! Ciro, ¿no me pasás el tupperware, así a una ensalada? Sí, claro. Gracias. Toma, sosténmela un poquito. Ay, vaya, codicero. Hola, gordita. Muy bien, muy bien. Tranqui, tranqui. Muy bien. ¿Cómo lo pones? ¿Cómo vas? ¿Dónde estuviste? Ayer llegaste cuando yo ya estaba dormida. Hoy te fuiste de temprano. Te estuve llamando toda la mañana. No atendiste. Sí, necesitaba estar solo, claro. Querida pasear. Bueno, Pablo está como loco porque parece que la productora quieren firmar contrato con nosotros, así que tenemos que pensar en eso también. Sí, Ciro, ¿tenigamos a dejarme a solas un rato con Caro, mi mujer, por favor? Sí, claro. Gracias. A ver, ¿cuándo vas a cortar esa mala onda con Ciro? No es con Ciro. No puedo estar a solas un rato contigo, Caro. Bueno, pero estás todo el tiempo compitiendo con él. Parece que tuvieras 12 años. Pero me tratás como un inmaduro todo el tiempo, Caro. Capaz que la inmadura sos vos, ¿no? Ah, ¿no? Que querés firmar un contrato con la productora esa que te quiere chantajear por un videíto, ¿no? ¿Chantajear? ¿Qué sabés si me querés chantajear? A mí que sí. Aparte, el videíto lo llevaste vos, así que hacete cargo de tus errores. Ah, decime de vuelta inmadura otra vez más, que me encanta. Me encanta que me hace sentir increíble. ¿Viste? Cada vez que te cruzas con Ciro, te ponés re agresivo conmigo. Nada, qué va. ¿Qué te pasa? ¿Estás celoso? No va por ahí, no va por ahí. Ah, ¿no? ¿No va por ahí la cosa? ¿No tenés celos de Ciro? ¿Qué te pasa entonces? ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Sí, es con Ciro el problema. Bueno, contame. No es papa lo que te va a decir, Caro, ¿eh? Ciro es hijo de mi viejo. Por favor, cortala con las pavadas. Decime qué te pasa con Ciro. Mi viejo es el papá de Ciro. ¿Cómo? Sí. Ciro y yo somos hermanos, Caro. Ay, Juan. Amandita querida, no sé si le dije que ayer salí con Sosa. Ay, Juan, conocí un restaurante. Bellísimo, bellísimo. Cuánto me alegro, señora. Ya sé que Sosita es un nombre raro, pero mientras sigo haciendo buena letra... Cambiemos de tema. ¿Cómo está su embarazo? Ay, divino, mire. Creciendo, Humbertito. Ay, qué lindo. Me alegro mucho. Perdón, ¿la señora Alejandra no va a venir a comer? No sé, ni me interesa. Ay, usted me dijo que le interesaba. Le dije, pero ahora no me interesa más. Estoy comiendo, no me hagas hablar todo el tiempo. ¿No quiere que yo le lleve algo de comer? Por favor, Amanda, deje que esa chirusa se arregle sola, por favor. Humildemente, señora, considero que deberíamos por lo menos mantenerla con vida hasta que venga el señor Schiaretti. ¿No le parece? Si quiere, yo me encargo de ella. La verdad que la imagen de un joven recientemente viudo sería muy favorable para nuestros intereses. Sí. Nos ahorraríamos mucho problema. Mucho problema. Ah, Amanda, no me mire con esa cara de susto, por favor. Ah, muchacha. Es un chascarrillo. Ay, es un chascarrillo. No soy un animal todavía. Ay, qué bueno. Ah, Amanda, qué linda. Vaya, ven a llevar el almuerzo si quiere, vaya. No digo más que nada para sacársela un poco de encima, por favor. Así usted está más tranquila y no tiene que estar constantemente pensando en ella, ¿no le parece? ¿Y qué es eso que quiere decir? ¿Cómo se llama? Y bueno, sencillo. Yo la saco, la saco al shopping, la saco a tomar aire. La llevo lejos de usted. Está bien, está bien. Pero no se encariñe con mi cuñata, por favor, ¿eh? De ninguna manera, señora. Yo soy fiel a usted. ¿Cómo me va a encariñar con ella? Por favor, faltaba más. Yo lo digo más que nada para que usted me dé directivas. Yo hago todo lo que usted me dice y de paso la tenemos vigilada. Upo. Upo. No está nada mal eso, ¿eh? Vaya, vaya, ¿eh? Pero, por favor, no me descuide a mí. De ninguna manera, señora. Sobre mi cadáver, por favor. Con permiso. Es mucho. Adelante. No te hace una idea. Fue horrible, horrible, Patricia. Toda la noche escuchando a la Tana hablar de la boda, del menú, de la música, del vestido. La luna de miel, ¿entendés? Me habló de la noche de boda con lujo de detalles, ¿entendés? La Tana con su boca. Yo me sentía como Prometeo encadenado. Y el águila italiana morando. ¡Washington, calmate! ¡Séus! ¡No! ¡Mi fuego es mío! ¡Vanta, Washington, calmate! Por favor, no pienses más en eso. Te va a hacer mal. Te va a venir algo. Tranquilizarte, ¿sí? Bueno, decime qué es lo que quiere la Tana. Pero tranquilo, calmado. Háblame bien. Estoy calmado, estoy calmado. Estoy calmado. Estoy calmado. Es que no sé, no sé. Insiste con casarse primero por la iglesia y después por el civil. Para mí que la Tana está tramando algo y no sé qué es. Te juro, Patricia. Hay veces que quisiera mandar al diablo todo este plan y desaparecer. Pero vos estás loco. Vos estás mal de la cabeza, Washington. Mirá que yo invertí todos mis ahorros en ese anillo. Este plan tiene que seguir sea como sea, ¿está claro? Te juro que le vamos a sacar hasta el último peso a la Tana. Te lo juro. Ay, Patricia. Tu maldad me serena, me calma y me pone alas. Sos mi cable a tierra. Bueno. La voz de mi conciencia que me marca el camino correcto. Muy bien. Bueno, tranquilo, tranquilo. Vayamos a lo nuestro, amor. Sí, sí. Sabes que Ciro también viene a lo delito, ¿no? Sí. Decime, ¿tú tienes alguna idea por qué Ciro se fue de la casa de Giovanni? No, no, la verdad que no tengo ni idea. Además hace tiempo que no veo ni alito ni a los chiquilines. Sabes que creo yo, ¿no? Que Ciro no es el hijo de Giovanni. ¿En serio? En serio. Y si yo tuviese esta información en mis manos, tendría todo el poder. Pero no puedo confirmarla. Patricia. ¿Qué? Quiero que hagamos algo juntos. ¿Sí? Sí. Quiero que me hagas feliz. ¿Sí? Quiero pedirte un favor. ¿Vos me estás haciendo este verso para pedirme un favor, Washington? No, 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 no. Pero es un favor para ambos. Es para nuestro futuro. Dale, dale, dale. Bueno, dale, larga. Larga, larga, larga. ¿Qué? ¿Vos no me podés confirmar si Ciro no es el hijo de Giovanni? Bueno, no sé. Pero la verdad que no tengo ni idea de cómo hacerlo. No sé. Yo sí. ¿Cómo? Lito está frágil. Vulnerable. Sí. Solo. Sí. Necesita alguien en quien confiar. Una amiga. Ay, Washington. Vos me estás pidiendo que yo me acerque a Lito, ¿no? Sí, exactamente. Acércate a él. Gana su confianza. Indúcilo a hablar. Sí. Escuchalo. Y aguántate en el molde. ¿Eh? Mira que te quiero solita para mí. ¿Ok? Sí. Sí. Permiso, señora Alejandra. Voy a pasar aunque usted no quiera. Permiso. ¿Qué se piensa? Hoy, Alejandra. Mira. Te traje algo de comer. Dale. ¿Qué es? Pollo al horno. Mira. No, gracias. No quiero. No, 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 no. Disculpame. Vos así no podés seguir. ¿Ah? Tenés que comer. Bueno. Es lo único que puedo comer. La papita frita. ¿Qué quieres que te diga? Pero no, esas porquerías no podés estar. Sí, sí. Porque ya te dije que me encanta. Me encanta. Sí, el crunch, crunch. Sí, sí, sí. Bárbaro. Perfecto. Pero eso no es alimento, mija. No puede ser. Bueno, ¿y qué quieres que haga, Julio? No me digas, Julio. Decime, Amanda. Ay, bueno. Lo que sea. Como sea. Vamos todos presos. Oíme. Hablé con Francesca. ¿Está? Quiere que yo me encargue de vos. Ella ya no te va a dar más bola. ¿Está? Y eso bueno. No seas irónica. Háseme el favor. Pero yo te tengo aprecio. Yo te tengo estima. Al principio no. Al principio me caías espantosa. ¿Verdad? Está todo bien. Estamos juntos en esto. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué Francesca iba a querer que tú me ayudaras? Y bueno, ella se piensa que yo te sigo odiando. Y es mentira, ¿meti? Pero yo justamente te tengo que tratar mal delante de ellos. Por eso perdoname si delante de ellos yo... Ña, 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 ña. ¿Está? ¿Ok? Bueno, a ver. Vamos, dale, dale. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué querés hacer? Nada. Yo no quiero salir de esta casa. No. ¿Y cómo no vas a salir de esta casa? Pero tenemos que salir a tomar aire. Tenemos que hacer algo. No sé, de repente darle unos golpes a la bolsa. Entrenar un poco. ¿Viste? ¿Viste como algo te iba a gustar? Ahí va. Bueno, entonces vamos al club. ¿Te parece? No, pero que te enloqueciste. No, porque además ahí puede estar mi hijo así. No, 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 no. No, yo todavía no. Pero no estoy preparada todavía para verlo. Además, Lito no me quiere ver ni en figurita, ¿no? ¿Qué quieres que yo vaya hacia ahí en el club? Tranquila, yo puedo arreglar que no esté absolutamente nada en el club a la hora que estás vos y yo. ¿Está? Mira, no sé. Dale, dale, dale. Come algo, cambiate y nos vamos juntas. Ético, juntos, vos y yo. ¿Ok? Tranquila, yo ya vengo. Bueno, muy bien. Si no quiere no coma, si quiere coma, haga a mí menefrega. ¡Ja! Hasta luego. Sí, Julio. Sí, te estoy escuchando, sí, te entiendo. Pero no sé si es bueno ir a ver a Alejandra ahora. Escuchame. No, no te estoy diciendo que no. No, te estoy diciendo que no lo sé, que me dejes pensarlo. No sé, hablemos, manteneme. ¿Qué, está muy mal? Bueno, bien, hagamos esto, hablemos en un rato, ¿sí? Dale. Dale, hablamos, chau. ¡Ey, Lito! Ciro. ¿Cómo andas? ¿Qué andás? ¿Qué andas? Estoy con el tema este de mi viejo. Estoy buscando, pero no sé por dónde empezar. Sí. Bueno, ya sabés lo que opino al respecto, ¿no? Me parece que lo mejor es que hables con tu madre y... y que te diga todo. Y vos ya sabés lo que opino al respecto. No quiero hablar con mi vieja. Sí, sí, pero no está bien en este momento Alejandra. ¿Cómo sabés? Acabo de hablar con Julio y me dice que... que bueno, que no está comiendo, que vive encerrada y que está muy nerviosa. Y sinceramente, eso me pone nervioso a mí. ¿Sabés lo que pasa, Lito? Ella desapareció. Yo pensé que iba a venir a pedirme disculpas de rodillas, pero no. Sí. Desapareció. Sí, está bien. Yo opino igual que vos. Pero me parece que se nos fue un poco de las manos. Tu madre en este momento está pasando por un cuadro depresivo. Y eso es de temer, de verdad te digo. Pensalo. Bueno, tal vez puedas hablar con ella, no sé. Lo voy a pensar. Perfecto. Bueno, mientras lo pensás, este... vas a tener que pensar otra cosa porque quiero proponerte algo. A ver. Mi idea es abrir la cantina del club. O sea, reabrirla, pero... pero que funcione hasta altas horas, como boliche. Creo que me podés dar una mano en eso, ¿no? Sí, claro. ¿Pero si te animás? Sí, ahí en la barra querés que esté bien. No, creo que seas el encargado. ¿Cómo la ves? Sí, bien. Bueno, así me gusta. Empezás mañana, ponete las pilas. Y no llegues tarde en tu primer día de laburo, ¿no? ¿Con quién te empezás que estás hablando? ¿Y vos? Yo soy el jefe. Con el jefe, mucho gusto. Cuando termines de usarme la remera, pégale un aguazo. Vení, no pasa nada. ¡Hay alguien! Permí. ¿Viste? Te dije, te dije que no iba a haber nadie, Alejandra. Te dije, menos mal. ¡Vos! ¡Ay! Extrañabas, ¿eh? Extrañabas. Mirá que... ¡Ay! Te entiendo, te entiendo. Porque era esa descarga, esa cosa que... ¡Ay, cuero mal, esta bolsa ya! Sí, sí, sí. ¡Y ahí va, ahí va! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien, bien! Ahí te tengo, dale, dale. Sí. Ale. ¿Qué? ¿Me podés enseñar un poco? Porque yo nunca... ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué? 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 Porque yo nunca supe y además... ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué quieres? Si me enseñás a pegarle a la... Ah, que te enseño. Sí, sí. Perdón, perdón, Julito. Está bien, para eso te enseño, te enseño. Para que me saco al chal, porque... Dale, dale. Sí, porque necesito. La suclei no usaba. Claro, necesitamos esto, como un poco... Yo te sostengo la bolsa. Bien, bien. Bracito estirado. Siempre el golpe. Brazo estirado. Pac, pac, pac. Nadie. No, no. ¡Pah! Arriba la defensa. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Pah! ¡Ay, dale, dale! ¡Eso! 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 Dale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, dale, arriba. ¡Opa! ¿Qué pasó, brazo? ¿Qué pasó? ¡Opa! ¡Opa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lárgame, no, lámela! ¡Dale! ¡Eh! ¿Dónde estás yendo? Al trabajo de Rosario estoy yendo. ¿Pero para qué vas a ir al trabajo de Rosario? Tengo que hablar con ella, ya, urgente. Pero esperá que vuelva a casa. ¿No podés esperar? ¿Que le vas a contar lo de Ciro? Le voy a contar todo, sí. Pero, a ver, Juanjo, me parece que eso es mejor que se lo cuente a tu padre, ¿no? Mirá, Caro, yo me enteré casi de rebote, ¿está? Y no quiero que le pase lo mismo a ella, es mi hermana. Bueno, pero Rosario quiere mucho a Ciro, ¿viste? Entonces, andás a ver cómo lo manejas y si lo contás de esa manera. Yo sé cómo lo va a manejar, o por lo menos me imagino. Mi hermana, la conozco, Caro. Bueno, está, está, está bien, tenés razón. Pero yo también la conozco un poco y, además, soy mujer. No tiene por qué pasar un mal momento. Te agradezco, Caro, pero esto es muy personal. No te metas, por favor. Ah, ¿es muy personal? Sí, es muy personal. ¿De verdad? Sí, Caro, no te metas, por favor. No me la quiero agarrar contigo, ¿está? No, no, últimamente siempre te la agarrás conmigo, ¿sabés? Siempre. No tenés nada que ver en esto, Caro, ¿está? No, no, ya veo. No tengo nada que ver en nada. No te metas, por favor. Bien. Bueno, 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 ya... Ya por hoy ya está, ¿eh? Vamos arriba, Ale, ya descargamos. Ya... Yo ya estoy pronto para un trasplante de cadera. ¡Pará, Julio! Dale, Ale, te va a hacer mal tanto, ya. Afrojále a la bolsita. No te pongas así, no. No, no, no. Que si no Vine para que me cuentes todo Quiero saber la verdad Parece que Alejandra y papá cuando eran adolescentes fueron novios ¿Qué me estás queriendo decir? Papá, creo que tenés algo para contarme Tengo este bulto, por favor, no llore, no llore Señora ¿Vos no pensaste lo que te propuse sobre ser mi infiltrada en la casa de los González? Murió Marco Antonio ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo seguimos? O encontramos el tesoro o estamos perdidos El bar del club va a abrir a todo público y todo el día No, ¿qué voy a hacer yo ahí? Por lo menos ya sabés dónde está Ciro y dónde está Lito Es que es muy sospechoso, ¿verdad? Que Lito le esté dando ese lugar a Ciro Si apenas lo conoce Veo que compraste todo Música 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 Música